Que lindo suena el requinto de Mario Alarcón, Mariuchel Grande y de todos los sentimentales del amor Ahora presentamos una dulce voz de la Red García No me amenaces, no me amenaces, agarras tus bolsas y anda vete Sabes lo que haces, sabes lo que dices, agarras tus bolsas y anda vete No me amenaces, no me amenaces, agarras tus bolsas y anda vete Sabes lo que haces, sabes lo que dices, agarras tus bolsas y anda vete Oye amoroso, ¿por qué tanto me amenaces por marcharte? Si quieres irte, las puertas están abiertas Yanet, ¿acaso no recuerdas las promesas de amor? Los juramentos que hicimos tú y yo, amor mío Dices que te vas y no te has seguido Dices que te marchas, no te has marchado Yo vivo esperando tu amor, no te has marchado Y yo vivo esperando tu amor, no te has seguido Dices que te vas y no te has seguido Dices que te marchas, no te has marchado Y yo vivo esperando tu amor, no te has seguido No me importa, no me importa Si quieres irte, puedes irte El cariño que te brindé A ninguna otra te lo dará No me importa, no me importa Si quieres irte, puedes irte El cariño que te brindé A ninguna tonta te lo dará Para mis amigos Kilder Vázquez, J. Bilch, Freddy Espinosa Qué lindo suenan Las guitarras de Tienda Stumbo O no Marcos Stumbo, ¿sabes? Para mis dos grandes amigos Raúl y Modesto García Y para Mario Lama Edgar Chuchón Edwin Barrios Y nos vamos a Chacoya El Chuchy El Chuchy El Chuchy Gracias Por estar Con Janet García Porque ella es La chica sentimental Así vamos a bailar Con alegría De vueltasita De vueltasita Mira, mira Mira el cuerpo Tumba, tumba Tumba tu cuerpo Amarga vida Vida tan amarga Esta mi suerte Más y más amarga Por esto quisiera Quitarme la vida Echarlo todo Todo al olvido Así que amarga Es mi destino Ya no más sufrimientos No, no Sin tu dolor profundo En mi corazón Al saber Que hoy te vas Y me dejes llorar Para ti Amor mío Siempre prestarás En mi corazón Y en mi pensamiento Sin llorar No más Felicitas Custivo Amar Ya no me ruegues Ya no me dejes Venga Mi decisión Con este viento Mata Por esta calle O por la otra Yo me retiro Con la frente En alta Ay que jamás Que este es mi destino Al fin Al fin Que voy a hacer Así me destino Es cantar Así Esta mi suerte Terminará Solo por la muerte Terminará Al fin Al fin Que voy a hacer Así me destino Es cantar Así Esta mi suerte Terminará Solo por la muerte Terminará Gracias Amigos De Comercial Bajo Taipe Vamos Señora María Hija Tú también Guillermo Paco Taipe Y nos vamos Por Tomagamba Mario Alergón Por Quispar Cancha Manallaza Michael de la Cruz Richard Salvatierra Oye Rolando Solterito no más Los Sentimentales del Amor Es la onda juvenil Es la onda moderna Ele Literal Arrach El Gracias.